¿Qué es la pérdida del periodismo? 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 ¿Has hecho periodismo en otros medios que no sean radio? La verdad que no. Hice alguna cuestión en lo que se llama los blogs y eso, pero no. Trabajando para otros medios no. O sea, ¿lo has hecho periodismo escrito o televisivo? Ni escrito ni televisivo. Sí me han invitado muchas veces a hacer notas. Sí, has escrito un libro. Escribí un libro. Sí. Escribí un libro que se llama Crónicas Humanas, que lo edité en 2001. Has tenido la gentileza de... Ah, lo tenés. Bueno, vos te quedo, yo no tengo ningún libro. Los he regalado. Sí, sí. Era algo que tiene que ver con mi vida personal. Claro. Una parte. Sí, es cierto. Tenía la necesidad de... Te lo comenté en su momento cuando lo leí. Exacto. Le dije, tiene que ver con vos eso, ¿no? Exacto. Vos sos el protagonista un poco de la historia. El protagonista. El protagonista de la historia y tuve la necesidad de contarlo por una cuestión personal. Quizás en algún momento pueda escribir otro nuevo libro, porque ya pasaron mucho tiempo de eso. Pasaron 20 años. Pero fue una experiencia muy linda. Lo editaste por Duncan, me parece. Es una editorial muy conocida en el país. Es una editorial muy conocida y que utiliza mucha gente para publicar sobre todo su primer libro. Me gustó mucho hacerlo. Sí, tuve muchas satisfacciones. Fue una inversión privada tuya, ¿no? Sí, sí. Para darte un gusto, para dejar una marca. Y si hubiera un segundo libro, ¿sería también aspectos de tu vida o lo enfocaría hacia otra cosa? No, creo que lo enfocaría hacia otra cosa. A mucho de lo que hemos hablado acá. Claro. El tema de la situación actual de la humanidad, del tema del egoísmo que perjudica al conjunto. Que todos esos aspectos que hemos charlado en esta nota los incorporaría. ¿Cuántas horas trabajas por día? Y estoy en turno completo, 7, 8 horas. 8 horas. Y fuera de eso, ¿qué haces? Fuera de eso, vos sabés que ando con ganas de ser otra... Por ejemplo, yo trabajo a la mañana, muy temprano, hasta el mediodía. Claro. Pero ahora estoy entendiendo que necesito también estar ocupado a la tarde, por ejemplo. Eso tengo una... y sobre todo este año, después de la pandemia... Sí. Digo, bueno, necesito también ocupar la tarde con algo. Así que me gustaría encontrar o algún trabajo en el tema periodístico o alguna pasión mía. Claro. También en algún momento vendiseguros y eso, pero entiendo que tengo un tiempo desperdiciado ahí y que necesitaría ocuparlo. Sobre todo, no por lo económico, sino por la cuestión de estar ocupado. Sí, seguramente. De no tener tiempo... Estar activo mentalmente. Exactamente. Eso es fundamental. ¿Tenés grupos de amigos con quienes te juntás? ¿Con alguna peña? Sí, sí. Bueno, ahora dejé de jugar el hockey. Había vuelto. Claro, es cierto. Es un capítulo en tu vida. También. El arquero del hockey también, ¿no? El arquero. Ha jugado un equipo importante. Bueno, vos sabés que cuando volví al hockey yo volví a los dos años y tuve la posibilidad de jugar Liga Nacional con el Club Municipal y tuve la posibilidad de jugar un Mundial de Clubes con Huracán. Sí. Y hasta ahora fue el único Mundial de Clubes que se hizo en San Juan. Y salimos sus campeones en la Copa de Oro con Huracán. Y jugando contra un equipo de Chile en la final. En el Cantone, que es el Estadio Mundialista. Ajá, claro. Así que ahí también me di muchas satisfacciones. Qué bueno. Y ahora ya me retiré porque ya está, a cierta edad ya los golpes duelen mucho. Pero indudablemente que han quedado muchos recuerdos y han quedado muchos amigos también, ¿no? Muchos recuerdos. Y el hockey sobre Patines tiene algo que no sé si hay algún otro deporte que lo puede tener. Es que vos jugando, por ejemplo, en una Liga Master, que son los retirados, en el equipo contrario o incluso en tu equipo, que se hace un rejuntado, capaz que juega gente que jugó en el Barcelona, en la selección argentina, alguno que fue el mejor del mundo en su momento. Y eso no sé si se da en otro equipo, en otro deporte. Ajá. Estuve charlando hace unos días con Tito Recari. Ah, Tito. Que vive en España, en Canarias. Estuvo acá, sí. Estuvo acá y... Estuvo con él. Sí, sí. Y no juega más ya, jugó hasta hace poco. Tiene patines, patina por la costanera del lugar donde él vive. En Lanzarote creo que está. En Lanzarote, exactamente, sí. Y me contaba que ve el Barcelona, como tan evidente ahora, en el hockey sobre patines, que aparentemente sigue siendo muy fuerte, ¿no? Y el Barcelona es como el fútbol. Tiene la plata para llevarse lo mejor. Los mejores arqueros, los mejores jugadores. Hay jugadores, muchos jugadores argentinos en España, en Portugal y en Italia, que son las tres ligas principales. ¿Tuviste oportunidad de hacerte profesional del hockey o no? Hace muchos años, me acuerdo con Guillermo Larsen, en el año 89, nos estábamos preparando para una recopa que íbamos como refuerzo de Quilmes, me acuerdo. Y estaba la posibilidad de ir a jugar a Japón. ¿Qué era el hockey de Japón? Era muy básico. O sea, que medio como que ibas de figura ahí. Pero al final no se dio. ¿Sos de leer mucho? Mucho. Supongo que sí, claro. Muchísimo. Muchísimo. Me encanta leer. Realmente me encanta leer. Además, es una idea muy responsable para saber de qué se habla cuando se habla. Exacto. Exacto. Y abre base en distintas cuestiones. Me gusta mucho la novela policial. Ajá. Sí, también. Sí, sí, sí. Además, es la histórica. La histórica me encanta. Hay una anécdota de Agatha Christie que dice que las mejores historias policiales le surgieron a ella cuando le van a los platos. Porque estaba... Se ponía... Se tensionaba y de ahí se dio la historia. Se tensionaba con el plato y... Sí, sí, sí. Cuando le van a los platos. Mirá, voy a hacer recesas muy buenas. Sí, sí. Aparte que escritora. Claro, por supuesto. Ha vendido miles y miles de... Por ejemplo, los libros históricos, la trilogía de Alejandro Magno, de Valerio Manfredi, es espectacular. Y ese tipo de libros me encanta. ¿Viste? Y ahí te das cuenta que venimos repitiendo los mismos errores de hace 3.000, 4.000, 5.000 años. Claro. Con el grabante de que, por ejemplo, antes peleaban la espada. Ahora se pelean con bombas atómicas. Que ese es mi gran temor, lamentablemente. Sí, sí. Muchas veces vos leés que países como los nuestros, que están alejados del mundo por razones geográficas y alejados del mundo por razones económicas y financieras, se dedican a comprar aviones. ¿Para qué? Decir vos, ¿no? Si desde un lugar te mandan un cohete teledirigible, te hacen desaparecer. Te hacen desaparecer. Y aparte hay otros hechos en que vos analizás el contexto. Cuando hablo aviones, hablo de aviones de guerra, ¿no? De guerra, por supuesto. De aviones casas. Vos analizás cuestiones que por ahí pasan desapercibidas. Y vos entendés que hay en muchos países, obviamente los más ricos, los propios gobiernos, pero a mí mucha gente hace refugios para una guerra nuclear. Bueno, el otro día en Nueva York hicieron una prueba de ataque nuclear. Sí. Y la gente se enloqueció. Pero me parece que ellos lo hacen porque evidentemente saben que en algún momento puede pasar. Y el tema de la guerra nuclear es decir, bueno, obviamente donde cae una bomba atómica no queda nada. Pero la contaminación, esa es como lo que pasa cuando vos vertís algo y cae a la napa de agua, en algún momento te va a llegar. Sí, seguro. Sí. Y por eso te digo que no veo, lamentablemente, las Naciones Unidas no sirven para nada. Lo demostraron. Es un sello. Es un sello. Sí, sí. Cuando habla el titular de Naciones Unidas es como que no le da nadie porque aboga por determinado tipo de cosas que luego no se puede. No le da bolilla a nadie y la Organización Mundial de la Salud, con la pandemia, también provocó que para muchos no está. Pero lo que a mí me llama la atención es que no haya ningún poder, ya sea… Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Sí. Política institucional, el tema de las Naciones Unidas, el tema de las religiones también. También, sí. Que podrían participar en eso para parar la pelota, porque todavía estás a tiempo de hacerlo. Muchas gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Es otro tema, ¿no? El fanatismo religioso también. El fanatismo religioso. Que provoca enfrentamientos muy duros, ¿no? Exactamente. Y, pero yo insisto en esto, oye, el tema de una tercera guerra mundial, que sería nuclear, obviamente, es un tema bisagra para la humanidad, porque puede que terminemos ahí. Sí. Entonces, lo que yo no veo, y sobre todo con este conflicto en Ucrania que la puede generar como derivador, es que haya en las instituciones del mundo, como usted decía, políticas, institucionales, religiosas, una necesidad de… Bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Paremos la pelota. Sí. Hay también una carencia de líderes en el mundo, que también es preocupante, ¿no? Antes había grandes líderes mundiales que hacían un poco de equilibrio, de fuerzas. Ahora, se fue Merkel de Alemania y Europa quedó prácticamente huérfara, porque Macron está haciendo lo que puede, pero dentro de lo que le pueden creer a Macron. En Inglaterra, la renuncia del primer ministro, con un escándalo y además con sus actitudes, desprestigia a ese país. En España ha pasado el nudo con el rey Juan Carlos, en fin… Sí. Es como que se ha ido… El acabando. Exacto. La caída de valores ha sido general en la humanidad. Sí. En algunos lugares más acentuada con la involución cultural, como en el caso de Argentina. Sí. Pero, la impronta de la involución de los valores, de la pérdida de esos valores que alguna vez significaron muchísimo en el avance de naciones, por ejemplo, Europa se está cayendo. Sí, sí, claro. Por eso decía, falta líderes, falta… Falta líderes. La Unión Europea está prácticamente minimizándose de acuerdo. ¿Sabés lo que me hace acordar la Unión Europea hoy? El uno a uno. Esta compartibilidad. Ajá. En algún momento iba a explotar. Sí, sí. Y Europa es dependiente, depende energéticamente de Rusia. Claro. Y Rusia está tomando algunas medidas también. Y Rusia está tomando algunas medidas. Yo creo que, primero, principal, detesto lo que está haciendo Putin con Ucrania. Seguro. Ver a los chicos tener que irse de su país y de otras escuelas, eso es una barbaridad. Sí. Lo desaprobó totalmente. Pero me parece que Europa se subió al carrito de Estados Unidos en aplicarle sanciones al tipo que le puede cerrar el grifo. Claro. Y si te cierra el grifo, ¿qué haces? Claro, sí. Por ejemplo, está cerrando el grifo el gas. Claro. Para Europa. Exactamente. Entonces, yo vuelvo a esto. Debería haber una institución que sea respetada y que interceda para evitar que Rusia haga lo que está haciendo en Ucrania y que pueda terminar cerrándole el gas a Europa haciendo caer al bloque económico y que no haya necesidad de estar haciendo, por ejemplo, que Europa sancione quedando desprotegida, que Estados Unidos lo mire de lejos y fogonee porque después le va a convenir, que China haga lo mismo esperando que se maten entre ellos y quedo yo solo. Pero algo tiene que haber en el mundo, tiene que surgir para que diga, bueno, no. ¿Hacia dónde vamos? Pensemos en los que vienen de atrás. Por lo pronto no va a ser inmediato. No va a ser inmediato. ¿Y sabes cuál es el problema de que no sea inmediato? Me parece que no nos queda tiempo. Así que debería ser ya. Marce, muchas gracias por habernos visitado. No, por favor. Visitado ha sido un gusto escucharte. Te conozco como persona hace mucho tiempo. Te conozco como periodista también. Te escucho, no siempre, pero te escucho de vez en cuando. Y por eso me dio mucho gusto invitarte y que hayas aceptado. Bueno, te agradezco muchísimo. Fuiste un gran amigo de mi papá. Sí, señor. Y aprovecho para saludar a otro gran amigo que también tengo la suerte de ser mi amigo. Es Raúl Tormes. Raúl Tormes. Así que un abrazo para él y otro para vos. Saludos. Saludos a María Nefurné. Sí, por supuesto. Y a tu esposa. Ni más ni menos que tu mamá. Mi mamá. Amigos, ha sido un gusto compartir esta charla con Marcelo Mappé, un periodista joven, talentoso, formado en nuestra ciudad, desde La Perla, con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram. Podrán ver este programa en la repetición durante la semana y en nuestro canal de YouTube, Séptima Noche. Hasta el próximo domingo. Sonido de Salvatores. Gracias.